Música Pero que bonito y sabroso Bailan el pan por los mexicanos Puebe la cintura y los hombros igualito que los cubanos Pero que bonito y sabroso bailan el mando las mexicanas Puebe la cintura y los hombros igualito que las cubanos Con un sentido de ritmo para cantar y bailar Y hasta parece que es muy bien en Habana Cuando bailando veo a la mexicana Bailan el pan por los mexicanos Puebe la cintura y los hombros igualito que las cubanos Muchachos mira como yo os amo Con la mexicana con la cintura y los hombros Puebe la cintura y los hombros Escucha malo con su tren Que toca hasta mañana Puebe la cintura y los hombros Puebe la cintura y los hombrosbies Y si está muelo Bailan un marino Y si está muere Que toca hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!